Él no lo hace por dinero, lo hace por placer. Le estoy ofreciendo la oportunidad de irse con el dinero, Messiebon. Y yo le estoy dando la oportunidad de irse con vida. Llega Pierce Brosnan, encarnando al agente secreto más famoso de todos los tiempos, en un estreno que te va a dejar sin aliento. 007, el mundo no basta. Tal vez se equivocó al no tomar en cuenta mis cualidades ocultas. Estreno absoluto, domingo 21 horas por Canal 13.